Simon y Memo, o sea, Simón y Guillermo, y... Retengo un chisme que me contaron a mí, pero una marina en la nocturna de Cagüí, nativo español, haciendo un curso intensivo de inglés, sin culebro en Pagadiario, Money Today, o sea, Pagadiario. Thank you for all your chiques, gracias por su apoyo, anda diciendo ella por todos lados, estoy contenta, chijate, yo ni le entiendo qué es lo que ella dice, tú, chupar, importan, a vos qué te importan, me dijo, y eso sí le entendí. Marina, explícame a ver, dónde es que jueces al curso de inglés, cuánto es que valen, me gane un paseo y me voy para la lluna y está tenis, pero usted me bendice. What's important to me, remember? Today, the sun, I open the glass and window, open the parchment, yes, people and her, discovery, Doña Marina Academia. Repetition. What's important to me, remember? Today, the sun, I open the glass and window, excuse me. Open the parchment, yes, people and her, discovery, Doña Marina Academia. Esto es Pais English. Hello everybody. Esto es Pais English. Boys and girls, ladies and gentlemen. Esto es Pais English. Arribaíso, todaíso, las manéso. Esto es Pais English. Repit a mí. Let and right. 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 ¿Eso es que se pronuncia? Up and down. Up. Marina, enséñame inglés, por favor. Decime cómo lo produjo mejor. Yo no entiendo nada. Es que estoy atentado. Yo no entiendo nada. Sorry. Marina, enséñame inglés, por favor. Decime cómo lo produjo mejor. Yo no entiendo nada. Sí. Yo no entiendo nada. Ey, mucha people, hagan la fila, hagan la fila. DJ, Otavio. DJ, Otavio. DJ, Otavio Rodas. Hagan la fila. Water Resistance. Espérase un momentito. Para el curso de inglés con Marina, para el curso de inglés con Marina, para el curso de inglés con Marina, hagan la fila. Oh, my God. Para el curso de inglés con Marina, para el curso de...